Les queremos platicar una historia, una historia que yo creo que no, ¿no la saben? No, no la saben. Pero ahorita se las vamos a platicar. Eden Muñoz. ¿Qué onda? Estamos con el buen Pancho. Un placer, mi Dios. Ahora me presento yo, creo que mi nombre es Francisco Javier El Pancho Barras. La historia es esta, ustedes han escuchado, y están escuchando a través de radio, plataformas digitales, una canción que se llama ¿Por qué? Pues vamos a platicar la historia, cómo nació la canción, ¿Por qué? La canción es una coautoría entre mi gran amigo Eden Muñoz y su amigo Pancho Barras. ¿Qué sabe? Diles, diles cómo empezó esta historia. Cuéntales. Pues mira, de lo que me puedo llegar a acordar, la hicimos en la casa, que es su casa, y desde hace mucho habíamos tenido la plática Pancho y yo, obviamente estamos hablando de dos generaciones opuestas y a la vez iguales, porque yo siempre te lo he dicho, que muchas de las cosas que nosotros hacemos ahora, Pancho y yo ya la habías hecho, la habías hecho un montón de veces y ocasiones de muchos discos. Por supuesto, por supuesto son caminos que las nuevas generaciones no hacemos música, los estamos caminando. Y pues hicimos la rola ahí en la casa, yo lo pude llamar como muy fluido, porque fue, fue más lo que me tocamos que lo hicimos. Resulta de que, de que yo me puse a componer algo ahí en casa, y llegó un momento que el lenguaje se me dificultaba. Y pensé obviamente en Edén Muñoz. Para mí Edén Muñoz en este momento, sin ofender a nadie, porque a veces somos muy sentidos todos nosotros, para mí es el mejor compositor, mejor letrista, mejor letrista que tenemos ahorita dentro del género. Una cosa es ser compositor de canciones, y otra cosa es ser un individuo que sabe cómo acomodar las palabras. Y que cada palabra que vas acomodando, tenga un sentido de cómo llegarle al sentimiento de las personas. Muchísimo su forma de frasear, su forma de cantar. Incluso esta canción, la primera vez que la grabé, la grabé con el fraseo de él. Y no sé la bandera. Así no, pero para mí, sinceramente, ha sido una de las experiencias más bonitas. He tenido la fortuna de escribir con mucha gente, pero es el primer ídolo con el que escribo, entonces no es, no es, no es una canción cualquiera, ni es una experiencia cualquiera. Y aparte, después de todo este proceso, se volvió una amistad linda y sincera y pura. Y si antes mirabas a una persona con aprecio, hoy lo miras con, aparte de, con honor y con aprecio, con respeto. Y el, el hecho de ser parte de la historia de esta rola que tenia antes, va a ser grande. Va a ser muy grande. Es muy grande la canción. Cuando menos para nosotros ya tiene un significado grande. Un significado grande. De hecho los voy a invitar, muchas gracias por los piropos. No, no son piropos. No son necesarios. Me dio la gana. No, después de que ya terminamos esta canción, yo se la mando y le digo, de hoy en adelante te tengo que llamar hermano. Sí, claro. Es otra cosa diferente. Y le dije, gracias por ser parte de este proyecto. Gracias por ser parte de esto que acabamos de hacer. Te aseguro no eres tú a la que conocí. Ahora la vas a sentir. Te vas a meter en tu personaje. Claro. Y tienes a la persona que te, que te, que te, que te quiero. Perdón si te pregunto. Ahí estás deteniendo la voz. Si todavía me quieres, te digo la verdad. Yo no te siento mía. Hasta siempre. Otra cosa totalmente. Hasta siempre. Te aseguro no eres tú a la que conocí. Tendrá esto solución. O dime qué sugieres. Que eso fue lo que pasó en esta. En esta. ¿Cuándo? Como tenía aquí. Aquí en. Y no se vio un pedazo y me sentaba y lloraba. Pero eso es lo chilo porque es lo que vale. Este se queda. Es lo que vale. Es lo que tenemos. Este te lo vamos a mandar ya para que nos guste el video. Este se queda. No, muy peor. Muy peor de este arrependo. No, muy peor de este arrependo.